¡Aaah! ¡Especial del año! ¡No se lo vio! Bueno amigos, bienvenidos a Correteando T2, el canal de Correteando a la Cheve Y este es, en este segmento les traemos del blog de Correteando a la Cheve Les traemos la carrera San Silvestre más uno, porque no es el 31, es el primero de enero El llamado Maratón de Saltillo de la Sociedad Submotualista Saltillo Oriente O se hace la primera carrera del año Todos cruzos, vamos a estar corriendo porque nos vamos a desvelar el 31 Ni modo, hay que desvelarse el 31, así es que pues, pues aah Vamos a correr y a ver qué pasa ¡Sale! ¡Todos listos! Pues bueno, aquí estamos, la carrera San Silvestre más uno Porque San Silvestre fue ayer, pero aquí más uno Porque es primero de enero ¡Cingos de frío que está haciendo! Vamos a ver, a ver cómo nos va A correr, a comenzar el año ¡Ay, hijo de su madre! ¡Su madre está haciendo mucho frío! ¡Sale! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, a ver, ánimo! Este es bien poquito, no le hace Bueno, ¿te ha andado? Esta carrera va a ser el homenaje de la señora esta. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha habido? A la señora Margarita, quien sea quien sea, pero siempre he estado aquí apoyando. Y ahora es el homenaje. Para la meta, una carrerita acá. ¡Feliz año! ¡Diga, feliz año! Correteando a la Cheve. Aunque esté al tiempo, no le hace, la correteamos. Ponte el doble acá, nomás por el pinche frío. Nadie que corra a esta temperatura puede llamarse trotador, ni entusiasta, ni... Una atleta de Adevis. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Para que no digan que la corto, aquí está. Te cortas sola. Tú no te cortas sola. ¿Dónde cortas? ¿Dónde cortas? Están muy atentos. Están muy atentos, presentos a los patos. Todos tienen su propio nudo y el del coche es nudo marinero. Es nudo de Popeye, marinero. ¿Vas a entrenar o no? Sí, sí voy a entrenar. Pues aquí estoy. A eso vengo. Todavía están inscribiendo, todavía están inscribiendo. Adiós, genial. ¡Dónde cortas, maravilloso! Adiós, ¡cual frío! ¡Que oliva el Now that is better! ¡Cual frío, vamos! ¡Que envidia! ¡Jajajaja! ¡Saludos! ¡Viva el Parca! ¡Ánimo Parca! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Au! ¡Perdón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo! Todo lo que sube tiene que bajar. ¡Tiene que bajar! ¡Así! ¡Así! ¡Verdad, perdad! ¡Ánimo, ánimo! ¡Gracias, gracias! ¡Kilometo 5! ¡Venga, venga! ¡Venga, está acá! ¡Kilometo 6! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡No tengo guaches! ¡Qué recibido! ¡Vamos, cacho! ¡Chingo, te lo envíes todavía! ¡Uh! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Venga, venga! ¡Tres! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jijín! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡No voy sola, lo caro! ¡Casi! ¡No tocamos esto! ¡No soy! ¡Venga, en serio! ¡Uh! ¡Venga! ¡Ya, chingados! Último en el arco, le doy pedo. ¡Aja! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Eche, eche! Aprovechamos ahora un consejo a todos los que corren en frío. El truco es sacarse lo más rápido posible. Tenemos calientes, en cinco minutos nos enfriamos. Se fría el sudor. ¡Ya valísse madre! Estamos por ropa seca, nos cambiamos. ¡En chinga para rifa! ¡Porque cheputiza! ¿Para que no nos toque rifa? ¡No mames! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Suscríbase! ¡Ya sabe! Pero es fácil. Les decía que el secreto está en secarse lo más rápido posible. ¡Ah! Yo ya me puse mi ropa seca porque te enfrias muy rápido. El sudor se enfria de más. Y tu cuerpo ya no alcanza a evaporar el agua. Te da hipotermia. Te puede dar gripa, pulmonia, hipotermia, un chingo de cosas. Entonces, después del ejercicio físico, hay que sacarse en chinga. Bueno, sigamos aquí. Ya saben, suscríbanse. No sean así. Si se suscriben, el video que entra, le van a poder picar otra vez a suscribirse. Cosas bien bonitas. ¡Adiós! ¡Venis! ¡Venis! Ánimo, ánimo. ¡Qué hija de su pinche madre! ¡Shhh! ¡Echle, chele! ¡Correteándome, cheli! ¡Y! ¡Venis, venis, venis! ¡Venis, venis, venis! ¡Ay, güey! ¡Ah! Esta como es la primera carrera del año Aprovechamos a decirles a todo mundo Que tengan un feliz año nuevo Y que todos los planes Se cumplan y más Suscríbanse al canal Sigamos corriendo a la chera Aléjalos de mí No quiero, se me acerquen Hoy fui por fin al gym No quiero que me afecten Son ricos ya lo sé Pero ocupo dejarlos Los sushis, los tamales y los tacos Dos horas de ejercicio Ya me siento mamado Ya siento que mi abdomen Está desinflamado Llegando de correr Me siento desguanzado Y la neta con cereales Yo no la hago Yo todo lo que gano Lo gasto en los tacos Y nunca le he temido A los paros cardíacos Entre más grasa tienen Saben más deliciosos Y si es gordo El taquero es más sabroso Me mancho la camisa Con el guacamole De salsa y zanahoria Lo lleno hasta el tope De tripa de pastor De asada, de adobada Y la dieta que se vaya La fregada